La oportunidad de hacer la pretemporada con el Benfica es uno de los premios importantes de esta edición de Fútbol Cracks. ¡Un aplauso y suerte! Y como os venimos adelantando, hay otro gran premio. Para contaroslo, ha venido hasta el plató de Fútbol Cracks el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, un hombre de fútbol y una estrella indiscutible, Emilio Butragueño. ¿En qué consiste el premio? Ahí tienes a los chavales, Emilio Butragueño. El ganador tendrá la oportunidad de hacer la pretemporada con el Castilla, con nuestro segundo equipo, en nuestras instalaciones, poder aprovechar la experiencia y el talento de nuestros entrenadores y demostrar vuestra capacidad. Os deseo muchísima suerte y al ganador nos esperamos allí, en el Madrid. Encantado.